Tenemos cada ocho días, cada ocho días, bodas, cumpleaños, hasta velorios, nos invitan también, a todo y en toda la región, Purépecha, pues nos invitan, así lo que era Barca, desde Los Reyes, Zamora, Uruapan, Zacapu y acá pues en Páscuaro, y estamos en el centro, allí nuestra comunidad está en el centro de esas ciudades, en el mero centro, donde está Cherán, allí está una radio Purépecha, pues también, y allí es el centro cultural indígena de nosotros. En el marco de la trigésima Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia 2019, la música en Purépecha del dúo de Los Chapas de Comachó en Michoacán, grupo que se fundó en 1968, se plasmó en el escenario del Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología. Cuando yo inicié, fue como el 69, hicimos la primera grabación, el 69, pero mis compañeros, ellos ya no están, el mero jefe, él ya no está, él se llamaba Ismael Bautista Rueda, y el otro no hace mucho, el 6 de agosto se murió en este año el otro compañero, el de la segunda voz, que fue Victoriano Sebastián Apolinar, así que los que fundamos Los Chapas nada más, pues quedo yo, era la primera voz y la segunda, sí, y acompañado, yo nada más tocaba el requinto, pues, sí, en aquellos años. Vestidos con su tradicional atuendo de camisa y pantalón de manta, sombrero, listón rojo y huarache, González Sánchez y Camerino Morales Nicolás, subieron al escenario para tocar y cantar en Purépecha, ante la mirada de los asistentes. La música, cuando andamos por allá en el cerro, ya cuidando nuestra parte por ahí, los árboles y todo eso, pues viene la noción, pues, de seguir, pues, tocando mientras Dios preste la vida, porque yo también ya tengo mis años, sí, 70, ya 70 años, ya hasta ahorita, sí, 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 soy del 50, sí, por eso, este, ya también se nos quiere echar encima los años, pues, pero aún todavía, pues, nos viene la noción de seguir cantando, por la razón de que no queremos perder las piricuas, las canciones y la composición de los mayores, pues, eso es lo que se trata. ¡Gracias!